¡Suscríbanse a tu canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbanse a tu canal! ¡Suscríbanse a tu canal! ¡Esta meta tenemos que llevar a 20 likes! ¡20! ¡Y hacemos un reto! ¡Póngalo en la descripción! ¡Hola! ¡Póngalo en la descripción! ¡O si no! ¡O si no! ¡Y en el otro! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer! ¡Gymnasio! ¡Gymnasio! ¡Así! ¡Así linda! ¡Hacen así! ¡Hacen así! ¡Así miren! ¡Ay no no! ¡Yo soy así! ¡Maniqui Challenge! ¡Maniqui Challenge! ¡No sé qué es eso! ¡No sabe qué es! ¡Es youtuber y no sabe qué es! ¡Aquí le dejo en la descripción y en el canal de él! ¡Así que! ¡Yo subo gamers! ¡Yo hago vlogs! ¡Yo hago directos! ¡Hago que las roya en directo! ¡Tiene que meterse a mi clan! ¡Está! ¡También! ¡Un video! ¡Los voy a dejar en un clan! ¡Pero! ¡Hoy vamos a hacer un directo con mi amigo! ¡Vamos a crear nuestro seto! ¡A ver cómo te da! ¡Y hasta la próxima chavales! ¡Hasta aquí llega el video!